Hoy tenemos con nosotros a Ima Tusset. Ima Tusset, aparte de ser compañera de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, es psicóloga especialista en atención a la infancia y a la familia. Es especialista en enseñar a gestionar adecuadamente las emociones de las madres ante el nacimiento de un bebé, que será un tema del que hablemos en otra entrevista, que también es muy interesante. Además, es madre, es educadora infantil, experta en inteligencia emocional, crianza y apego infantil. Es apasionada de la infancia, le encanta ayudar a las familias para que mejoren las relaciones entre sus miembros. Ha trabajado en centros de educación infantil, en centros escolares y sociosanitarios, en servicios sociales de entidades públicas y en centros de menores. Actualmente es terapeuta infantil, familiar y de pareja e imparte conferencias, participa en jornadas sobre educación, crianza y apego. Hoy la tenemos con nosotros para hablar de un tema muy interesante, que es cómo comunicarle a niños y niñas la separación de los padres. Por lo tanto, si tú estás en esta situación, te vas a divorciar o a separar y tienes niños o niñas pequeños, quizás te pueda resultar de interés esta entrevista. Vamos allá entonces, con Inma, ¿qué consejos concretos le darías a los padres con respecto a cómo comunicarlos a los hijos? Si tuviéramos que elegir, por ejemplo, dos o tres pautas, ¿cuáles serían esas pautas? Lo primero y lo principal es la coordinación, ¿vale? Es decir, que si los padres han decidido separarse, que sepan muy bien que esa decisión va a ser la que han tomado y la que se va a llevar a cabo y que estén coordinados en todo lo que va a pasar después, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo es, no vamos a mezclar lo que es nuestra relación de pareja con lo que es nuestra relación como padre y como madre. Somos una pareja, que esto fue una relación de amor que surgió en un momento determinado en nuestra vida, que es íntimo, que es nuestro y que nació antes de tener hijos. Y eso es un apartado de nuestra vida y que eso es lo que se ha roto por el motivo que sea, porque esto es independiente. Al final una separación da igual el motivo. Lo principal es que gestione yo mis propias emociones con respecto a lo que yo he sentido si he sido rechazado, si me ha dejado, porque a veces ha sido uno el que ha tomado la decisión, pues tengo que manejar yo bien ese dolor, esa tristeza. El otro también, porque es un cambio importante en la vida. Si es una decisión que se ha tomado de mutuo acuerdo, pues mejor todavía, porque eso significa que están más coordinados. Pero eso es la pareja. Y luego tenemos nuestro rol de padre y de madre. Y ahí eso no se ha roto. Por lo tanto, hay que seguir coordinados. Lo que más suelen hacer los padres es hablar despectivamente del otro progenitor delante del niño o de la niña. Eso, lo que yo digo, a veces sale de forma impulsiva. Hay gente que tiene en cuenta esto y entonces no lo hace, pero a veces es muy difícil. Cuando tienes las emociones a flor de piel y estás muy dañada, sobre todo me ha pasado con casos donde ha habido una tercera persona, ¿vale? Que es que esto puede suceder. Yo no veo que sea nada traumático. Oye, pues la vida es así y nos surgen emociones que a veces tenemos que dejarnos un poco guiar y si de repente ha aparecido otra persona, bueno, pues eso hay que gestionarlo también. Entonces hay mucho rencor en la otra parte. Entonces ese odio hacia la persona que, claro, le ha rechazado. Al fin y al cabo, hay otra que le gusta más, diríamos así. Entonces, claro, te sientes muy mal. Merma tu autoestima. Hace que te sientas insegura, que te sientas débil y que tienes mucho dolor y tristeza. Entonces es muy difícil controlar el, mira lo que ha hecho, que ya estás... O algo que suele suceder cuando ya están separados y la otra persona ya ha dado a conocer esa otra tercera persona a sus hijos o hijas. Entonces, ya estás con no sé quién, ya le ha... María ya está no sé qué, o ya está Juan contigo. ¿Y qué te ha hecho? ¿Y qué te ha dicho? Y que has... ¿Sabes cómo averiguándole la vida al niño de lo que ha hecho en otra casa? Eso es un error muy frecuente. Y eso no hay que hacerlo, porque haces que el niño se sienta responsable de algo que no le corresponde para nada. Tú gestiónate bien tus emociones en cuanto al dolor que estás sintiendo. Y si necesitas ayuda de un profesional, búscalo, que cuando no podemos, oye, hay cosas que no podemos hacer por nosotros mismos. Pues busca ayuda que te ayude a gestionar eso y ya verás cómo la relación con tus hijos va a ser mucho mejor. Pero no hagamos responsables a los niños de algo que no tiene nada que ver con ellos. Nada que ver. Entonces, esto es algo bastante frecuente y es lo que también nosotros como profesionales tenemos que insistir más en intentar que esto no se produzca y que los padres aprendan a separar una cosa de la otra. Tener la comunicación más positiva posible. Este sería el tercer punto. Ya utilices WhatsApp, utilices e-mail, utilices llamadas de teléfono o el cara a cara. Tener una comunicación fluida y positiva. Y si hay algo en lo que nos está de acuerdo, nunca delante de los niños, que esto es lo que yo recomiendo siempre. Hay algún problema, el niño está delante, yo ahí no puedo ser impulsiva y decir, echar en cara cosas o decir, es que tú no has hecho esto o lo otro. Me espero, no me lo guardo y no lo hablo nunca, no. Cuando el niño no está, está durmiendo o algo, llamo. Oye, no me he sentido bien con esto, cómo lo podemos solucionar. Desde la empatía, desde la asertividad y sin hacer daño a los demás. Esto significa no humillar, no insultar, no menospreciar. Esto es lo que hay que tener más cuidado. Porque si encima eso lo hacemos delante de los niños, somos su modelo y ellos lo van a aprender. Por lo tanto, eso es lo que yo nunca voy a dejar que se haga delante de los niños, porque no es adecuado. ¿Qué puede pasar? Porque en la vida perfectos no somos. Pues si lo hacemos, pedimos perdón al niño, pedimos perdón a la persona, le decimos, mira, a veces somos impulsivos y hemos dicho una cosa de la que no estoy de acuerdo y no me gusta y me siento culpable, se lo explico al niño y entonces voy a pedirle perdón a tu padre o a tu madre. Lo siento, no tenía que haber dicho eso. Y que el niño vea que se puede pedirle perdón, que reconocemos nuestro error y que no pasa nada. Primero, evitamos que eso no se produzca y segundo, si se produce, pedimos perdón y ya está, ¿vale? Entonces sería coordinación, separar padres de pareja y comunicación positiva. Para mí eso sería lo esencial. Muy bien, Ima. ¿Y cómo se le debe comunicar a los niños que sus padres se van a separar? ¿En qué términos concretos? Pues esta es una buena pregunta porque lo principal es que los padres no saben muy bien como decisión a los niños y no saben si esto les va a causar un trauma, que es algo que suelen preguntarnos. Y la verdad es que un trauma por esto pues no tiene por qué ser, ¿no? Hay cosas mucho más graves que si pueden ocasionar un estrés postraumático, pero una separación bien llevada, una separación desde la sinceridad, desde el bienestar y desde el crecimiento personal no tiene por qué causar un trauma. Al revés, es beneficioso porque estás terminando una relación negativa y estás enfocando a mejorar tu vida. Cuando tú mejoras tu vida, la vida de tus hijos también va a mejorar. Entonces entiendo que tengan ese miedo, pero yo les ayudo a explicarles que no es tanto el miedo, que no va a pasar nada traumático, sino que al revés. Porque si lo hacen bien y si llevan bien esta comunicación y este proceso, los niños lo van a llevar muy bien e incluso van a estar mejor que como están ahora. Lo principal en este caso es que la pareja tenga claro que se va a separar. Porque hay muchas dudas, hay momentos que sí, que no. Yo no aconsejo que no se diga nada a los niños hasta que no tengamos claro que esto lo vamos a hacer y lo vamos a llevar a término. Porque necesitan seguridad. Los niños con la ambivalencia lo que les sucede es que aumentamos su inseguridad, su malestar emocional y no saben muy bien qué es lo que va a pasar. Esa incertidumbre hace que vivas siempre en alerta a la expectativa de lo que va a suceder. Pero en cambio, si ya lo tienes seguro, que lo primero que yo recomiendo es que los padres hablen entre ellos, lleguen a un acuerdo y si han decidido separarse, ya con seguridad se lo transmiten a los niños. ¿Cómo hay que transmitírselo? Pues depende de la edad. Un niño menor de tres años prácticamente lo va a ir viviendo sin necesidad de explicaciones porque no lo entiende. Lo que necesitan es amor, es explicarles que papi o mami va a estar en otro sitio, pero de una forma muy sencilla porque además ni a nivel de lenguaje llegan a este nivel. En cambio, los niños más mayores sí que necesitan que se lo comuniquemos desde el amor y la confianza, no desde el rencor, desde el odio, que es lo que pasa muchas veces cuando mezclamos nuestras emociones de pareja, de lo que hemos vivido, con nuestras emociones como padre y como madre. Entonces, cuando eso no está por separado, lo que pasa es que le explicamos a los niños que tu padre mira lo que me ha hecho, o si ha habido una tercera persona, que no es el 100% de los casos ni mucho menos, pero es como que echamos la culpa de cosas nuestras de pareja que los niños no tienen ni por qué escuchar. Entonces, yo siempre recomiendo que la comunicación nunca sea desde el dolor, si es que estás sintiendo dolor, o desde ese odio que tienes, o ese malestar, sino desde tu función como madre o como padre, el, mira, ahora hemos decidido que nosotros como pareja no vamos a seguir juntos porque cuando una relación no funciona lo mejor es terminarla como relación de pareja, atentos también con esto, no como relación de padres o de madres, eso es para siempre, eso no se puede romper y esto lo marco también mucho con los padres y las madres, porque si rompen eso es cuando sí que afecta a los niños, si tú rompes la pareja para cambiar, para mejorar, para vivir y disfrutar de la vida de una manera más satisfactoria, eso por un lado está bien, pero tú nunca rompes el que seas padre o madre, eso tiene que ser para siempre. Entonces, el niño tiene que sentir que aunque sus padres no estén juntos, sus padres como padres siempre van a ser sus padres y siempre le van a atender. De acuerdo, muy bien. ¿Y cuáles son las reacciones más frecuentes de los niños ante esta noticia por tu experiencia? Pues son muy variadas porque depende de la edad, como he comentado antes, puede ser tristeza, puede ser que rompan a llorar porque evidentemente producen un dolor después de la sorpresa de que te informen de una cosa que a lo mejor no quieres que se produzca, sobre todo para los niños más pequeños. Entonces lloran, pues esto es completamente normal, están expresando su disconformidad y su tristeza ante una situación que no les gusta. Ahí el niño lo que necesita es un abrazo, es ponerte a llorar también con él, es normal, es natural y es necesario que lo hagamos y apoyarle, escucharle y atender a su necesidad emocional. Hay que ayudarle a través del diálogo a calmar esa tristeza y a que se transforme en otra emoción relacionada con la aceptación, con decir, bueno, pues ahora ha habido un cambio, me tengo que adaptar a él y voy a enfocar y a poner todos mis recursos para avanzar en este camino. Pero siempre digo desde la aceptación. Entonces hay que ayudar al niño para que disminuya el enfado, la tristeza, aceptar esta situación con nuestro diálogo y yo siempre digo explicándolo desde la sinceridad, o sea, lo que yo estoy sintiendo. Yo siento que esta situación a mí me está incomodando en la pareja, necesito separarme, te lo estoy contando, entiendo que a ti te preocupe como niño, ¿no? Porque quieres que estemos juntos y te produce unas emociones desagradables, pero que yo te voy a ayudar a que entre todos podamos salir de esta situación. Esto en realidad es un equipo. Entonces todos tenemos que estar unidos para que el niño pueda estar bien. No podemos dejarlo abandonado o discutir delante de él o no atender a sus necesidades emocionales. Esto es un equipo, todos necesitamos ser atendidos y si entre todos nos apoyamos puede durar unos días, incluso unos meses de aceptación, puede llegar a ser, pero no más. Más de este tiempo ya sería algo que habría que trabajar más a nivel con un profesional o a ver qué es lo que está pasando, cómo estás haciendo tú esa comunicación que no está haciendo que el niño pase de esa emoción desagradable a una más agradable. Otra reacción puede ser el enfado. Es yo no quiero esto, me enfado, me voy, ¿qué me estás contando? Es como fase de negación de esto no está pasando a mi vida, estoy enfadada porque no quiero que esto suceda, entonces me voy, no me habléis de esto. Hay que también respetar ese enfado, dejar pasar unos minutos, unas horas para que el niño se calme, siempre ofreciéndole nuestro apoyo, o sea, que sepa que estamos ahí aunque esté enfadado, atender a sus necesidades emocionales y cuando han pasado ese tiempo volver a hablar del tema y explicarle, bueno, pues qué es lo que va a pasar a continuación para que ese enfado disminuya. Luego también puede ser sorpresa, bueno, sorpresa normalmente es al principio, luego ya pasamos o a tristeza o enfado o incluso aceptación, porque si un niño de ocho años, por ejemplo, está viendo a sus padres discutir frecuentemente con mucha tensión familiar, con una comunicación muy negativa, con insultos, humillaciones, no es nada agradable. Entonces, que por fin se haya liberado de eso para el niño, incluso le produce una calma y un bienestar interior que lo acepta y lo vive como algo que estaba esperando, ¿no? Por eso digo que depende también del motivo, no es lo mismo una pareja que a lo mejor se acaba el amor y se separa pero nunca han discutido que un niño no lo entiende tanto, entonces se lo tienes que explicar, que una pareja que está discutiendo todos los días y que el niño está viendo que eso no es una manera adecuada de relacionarse. Entonces, cuando se lo comunicas, siente pues esa paz, ¿no? Y es decir, vale, pues ya está, pasamos a otra etapa. Eso será con niños más mayores o incluso adolescentes que ya entienden lo que son las relaciones entre las personas, que ellos también han aprendido que cuando alguien o con un amigo o una amiga no estás a gusto, pues lo mejor es romper esa relación porque al final te está afectando a ti como persona, en tu autoestima y en tu bienestar emocional. Entonces, cuando ven que sus padres están así meses, años, pues es un alivio, ¿no? Que se produzca esto. Entonces, es normal que le digan, hombre, pues ya la hora. Pero ahí sí que hay que tener mucho cuidado que la decisión sea la que se va a tomar, no que informes y al mes vuelvas porque entonces al niño ya, y sobre todo al adolescente, al final se va a enfadar y no va a querer saber más nada de este tema. Entonces, primero estate seguro de que la decisión es la adecuada y sea, si quieres seguir juntos, pues continúas juntos, pero si te vas a separar, que sea verdad que te vas a separar y qué es lo que va a pasar después. Eso genera mucha seguridad y tener el ambiente controlado, ¿no? O lo que va a pasar. ¿Cómo deben responder los padres ante estas reacciones emocionales de los niños, de sus hijos? Lo que yo siempre aconsejo es que tú lo que sientas lo hagas. Si el niño se está poniendo a llorar es muy probable que a mí me entren ganas de llorar. O sea, yo que soy madre, yo estoy viendo a mi niña llorar sea por el motivo que sea, empatizo tanto, o sea, que lloro con ella, pues lloro con ella. O sea, llorar, abrazar, muy importante, el contacto físico, sobre todo con los niños pequeños y también el respeto. Si no quiere que nos acerquemos porque está enfadado porque nos rechaza en ese momento, porque no le está gustando lo que le estamos diciendo, respetar su espacio. Entonces, es conectar con la emoción. Si está llorando, yo me pongo a llorar y te digo, te entiendo que esto es triste. Para mí esto también es triste. No hacer como algunos padres, yo no lloro delante de los niños o yo me mantengo fuerte y hago como que no tengo emociones. No, es que eso es perjudicial porque lo que estás haciendo es negar tus propias emociones y lo que le enseñas al niño es, cuando te pase algo de tristeza, no lo exprese. Y eso es lo negativo, es lo que luego a la larga puede causar ansiedad, depresión, malestares mayores porque inhibes tus propias emociones. Entonces, pues sentir lo que estás sintiendo, expresarlo y sobre todo hacer y transmitir a los niños que ellos no tienen la culpa de nada, que esto es una cosa de pareja y que los niños van a tener sus padres igual y ellos no han intervenido para nada ni tienen nada que ver con este tema. Esto es un tema de pareja que conforme vayan creciendo van a ir entendiendo. Con un adolescente sí que le podemos explicar qué es lo que ha pasado en la pareja. No entrar en detalles. Yo digo que no es necesario que un niño lo sepa todo, todo al pie de la letra, pero sí decir, bueno, pues discutíamos mucho y esto no podía continuar así o tenemos expectativas de vida diferentes, que eso también, bueno, es importante. Yo he de decir también que estoy separada, entonces la explicación que le daba a mi hija es que tenemos expectativas de vida diferente y de relación de pareja. Entonces, si yo no pienso lo mismo que tú, ¿cómo vamos a vivir en unión? Si cada uno queremos hacer unas cosas, es que no tiene sentido para la vida. Entonces, explicárselo desde esa sinceridad, pues al niño le va a calmar. Entonces, así vamos a atender mejor a sus propias emociones. Supongo que no será lo mismo a lo mejor las diferencias, las reacciones emocionales de niños muy pequeños que otros que son más adolescentes. ¿Cuáles son estas diferencias? Sí, esta es una pregunta importante porque depende de la edad habrá que dar unas explicaciones u otras. Los niños menores de 4 o 5 años, sus reacciones son más de somatizar, pues a lo mejor tienen problemas de sueño, más rabietas, están más sensibles, más llorones. Entonces, sobre todo hay que atender esas emociones. Como he dicho antes, tenga la edad que tenga siempre desde la sinceridad. Es decir, entiendo que estés enfadado, entiendo que estés triste, mami y papi siempre van a estar contigo, te van a querer siempre y te van a educar como lo hemos hecho hasta ahora. Eso no va a cambiar. Y luego con los pequeños también podemos enfocar un poco a lo positivo, de lo nuevo que va a venir, si ya se ha solucionado. Yo recomiendo que intentemos como padres solucionar ya el tema de la vivienda, dónde va a estar uno, dónde va a estar el otro, cómo van a ser las rutinas en su día a día. Porque a un niño menor de 5 años, si le cambiamos mucho las rutinas, también puede causarle mayor estrés emocional. Entonces, si le decimos, bueno, pues ahora papi va a venir a vivir aquí, mami aquí, tú vas a estar aquí una semana, la siguiente semana aquí, mira, esta es tu habitación, tal. Entonces, para que el niño pequeño enfoque en lo positivo, porque los pequeños se adaptan muy bien a los cambios. Entonces, si le enseñamos las cosas buenas de la nueva situación, vamos a disminuir ese estrés. No hay que darle más explicaciones. Al niño mayor, a partir de 6 a 12 años, hay que ir explicándole que en las relaciones con los demás, si hay algo que no nos gusta, que esto ya lo han ido trabajando en el colegio, debemos de decir, oye, no, no me gusta, para, esto que me haces me está causando malestar. Y esto realmente es lo que ha pasado en la pareja. Si no, no te separas. O sea, te separas porque hay algo que no cuadra. Entonces, al niño que está en primaria, por definirlo un poco más o menos, que está ya empezando con sus primeras relaciones sociales de amistad, sí que le podemos hablar desde cómo él se siente cuando está con una persona que no le gustan las cosas que le hace, qué es lo que hace, cómo reacciona, y que eso mismo estás haciendo tú, y encima estás sirviendo de modelo. Al fin y al cabo, somos los referentes de los niños y las niñas. Y en otro punto, tenemos a los adolescentes, que esta es otra etapa de la vida, con las emociones a flor de piel. Y aquí sí que hay que ser muy sensible a lo que está sintiendo la persona. Yo creo que la adolescencia es la etapa de mayor crisis personal de las personas. Porque, bueno, valga la redundancia, porque pasamos de ser niños a ser adultos. Es el proceso más importante de la vida. Y conlleva que tengas un torbellino emocional en la cabeza que no sabes cómo gestionar. Mis padres también se separaron cuando éramos adolescente y somos cuatro hermanos. O sea, imagínate, te puedo hablar desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional. Y te centras mucho en los amigos, es como que no quieres saber nada del tema, o al revés, puedes estar muy enfadado con tus padres. Entonces, hay una mezcla de rechazo, con odio, con enfado, con amor, y eres lo más importante en mi vida, con no quiero que esto pase, con déjame en paz, me distancio, y yo sigo mi marcha con los amigos. Y así, por lo menos, desconecto de esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues depende de cada caso, depende de cada familia, de cada uno cómo gestione sus propias emociones, lo que mejor le venga a ese niño o a esa niña, a ese adolescente o a esa adolescente. No se puede generalizar. Si hay un adolescente que llora continuamente, que es muy sensible, que está triste, hay que atenderle ahí, hay que escucharle, hay que estar a su lado, y hay que apoyarle, no sólo para que gestione este cambio de una manera positiva, sino para que también las relaciones que establezca con las personas, y más cuando él está empezando, o ella, a tener sus primeras relaciones íntimas, de una manera adecuada. Entonces, hay que escucharle, sobre todo. Más que hablar, hay que escuchar, que eso no lo tenemos a veces muy claro. No es tanto contar, sino escuchar. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué estás viviendo acerca de este tema? Y luego, si es una persona que quiere mantenerse distante y quiere salir con los amigos y así está bien, simplemente advertirle de las cosas negativas, como cualquier otro adolescente que puede suceder con la búsqueda de nuevas experiencias, pero dejarle su espacio. A lo mejor no es el momento de darle más explicaciones. Tú ya se lo has explicado, le has dicho esto es lo que va a pasar, como con niños más pequeños, explicándole qué va a pasar a partir de ahora, dónde va a estar, dónde se puede ubicar, la libertad que puede tener en una casa, en otra, de ir a un sitio u otro. Muy importante, adolescentes, marcar muy bien los horarios y que los padres estén coordinados en este aspecto. Esto es de las cosas más importantes, porque a los adolescentes hay que ponerles muchos límites, porque si tienen demasiada libertad, al final se pierden y no saben a dónde ir. El amor va con la guía. Entonces, como padres, juntos o separados, tenemos que dar amor y guía. Y esa guía es, te pongo un límite y no puede ser que en casa de un padre tenga unos límites y en casa de la madre otro, porque al final el niño tiene mucho caos. Cuanto más coordinados estén en este aspecto, mejor. Y si no quiere hablar, vamos a forzar a hablar, ya llegará el momento. Eso sí, cuando quiere hablar, con las orejas, vamos, más grandes que tenemos, porque es en ese momento cuando hay que escucharle. sea la hora que sea, esto lo digan los padres. Mami, quiero contarte, quiero que hablemos de... Bueno, vamos, atenta al 100% con todo lo que nos quiere decir, porque al adolescente hay que pillarle en ese momento, no obligarle, sino coger cuando él nos está ofreciendo esa posibilidad de tener una conversación. Pues muchísimas gracias. Hemos tenido con nosotros en esta entrevista a Ima Tusset, Ima, psicóloga especialista en atención a la infancia y a la familia, nos ha dado unas pautas muy interesantes sobre cómo comunicar la separación a los hijos, cuáles son las reacciones emocionales y cómo gestionar como padre o como madre estas reacciones emocionales. Esperamos que os haya parecido interesante. Os dejo al final el contacto directo de Ima con su página web para que os podáis poner en contacto con ella y muchas gracias por vernos como siempre. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!